Hace siglos, por no decir eones, nuestra presencia está entre todos nosotros como maestras del conocimiento, hijas de Gaia, la Madre Tierra, y conocedoras del poder y la sabiduría ancestral de todos los elementos, perseguidas a través del tiempo por todas las culturas, por su ignorancia e incomprensión, pero fundamentalmente por un ente con inmenso poder, la Santa Inquisición, que llegó casi a eliminar el conocimiento conservado durante el siglo. Esta es nuestra historia, la historia del último pueblo de la cruz. Nos encontrábamos en plenas montañas navarras, y buscábamos uno de los pueblos más mágicos de nuestra península, o por lo menos, eso nos habían contado. Llevábamos buscándolo casi una hora, y cuando ya creíamos que estábamos perdidos, como por arte de magia, pudimos contemplar una de las vistas que hasta ahora más nos cautivó. Entre la niebla y las montañas se encontraba el famoso pueblo de las brujas, se encontraba Zugarramordi. La verdad es que estábamos en verdad, la otra vez que hay una caja de agia, se encontraba el otro pueblo de las muñejas. Con el pueblo de las muñejas, se encontraba el nombre de las muñejas, se encontraba el otro pueblo de las muñejas, se encontraba el otro pueblo de las muñejas, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comenzamos buscando al alcalde de este hermoso paraje para tratar el tema de los permisos Y la verdad que nos sorprendió bastante su respuesta Nos dieron plena libertad para grabar por las cuevas y el museo De los cuales os hablaremos más adelante Y además nos proporcionaba los nombres de varias personas más sabias de Tugaramurdi En relación a la historia de las brujas Una de ellas es nuestra ya gran amiga Marifa La cual nos acompañó durante todo el fin de semana de investigación Transmitiéndonos ese conocimiento ancestral sobre un cuentos, pócimas y brebajes Que sus antepasados le habían transmitido a ella Como por ejemplo Que una sustancia que suelta las glándulas anales de los sapos Es buena contra las aplicaduras de serpiente La otra Es otra gran amiga de este grupo Y la persona Que todo el mundo busca para entrevistar Coro Irazoki Autora Las brujas de Tugaramurdi Libro el cual Nos cedió para nuestra biblioteca personal Y la que nos contaba La verdadera historia de Tugaramurdi Tras la grata compañía Y habernos puesto el día Sobre la historia de Tugaramurdi Nos trasladamos al museo de la Sorgeno Bruja Donde las sorpresas Y el conocimiento de estas personas Nos estaban esperando El museo consta de tres plantas En la primera Se puede ver todo el tema de la Inquisición Lo que la Iglesia quiso que entendiéramos como bruja Y las columnas donde están escritos los nombres De las últimas brujas y brujos Que amados en el proceso de Logroño Y que orden jerárquico Tenían cada uno La verdad Es que es sobrecogedor ver todos aquellos instrumentos Con los que los torturaban Por ser diferentes Y como nos decía nuestra amiga Coro Por ser sabias Y temidas La segunda planta Es la que el pueblo dedica a sus habitantes Y la que realmente se trata el término de bruja como lo que es Una mujer sabia y preparadora De pócimas y ungüentos Y de toda su historia Llena de represión Y persecuciones Gracias a todos Luz Yしかos Luz Y Luz Y Y Y Gracias por ver el video